¿Sabías que? Existe una teoría en donde el coyote si atrapa al veloz correcaminos. Si bien este capítulo nunca fue oficial por Warner Bros, se dice fue un magnate multimillonario japonés quien desembolsó una fortuna a Warner Bros, para que le diera el gusto de ver como el coyote por fin cazaba al correcaminos. Se comenta que había un acuerdo de confidencialidad para que el capítulo nunca saliera a la luz, pero en 2009 fue filtrado y subido a la red.